Real Madrid y Juventus se medirán esta noche a partir de las 9 menos cuarto en la Champions League. El Olímpico de Turín acogerá el duelo entre los tres delanteros con mayor promedio goleador en esta competición, como son Van Nistelrooy, Raúl y Del Piero, que suman en total la friolera de 155 goles. Los jugadores de ambos equipos se entrenaron ayer sobre el césped del antiguo Estadio Comunale, en la sesión previa a un encuentro marcado por las bajas en el conjunto turinés. A las 9 menos cuarto en el Olímpico de Turín, Juventus-Real Madrid.